PODER NOTICIAS CUARTO 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 Poder Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Liz Hernández y a nombre también de mi compañero Pedro Bailón. Le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros porque pues tenemos información muy importante. Esta información es la que se va generando al momento. Le voy a estar hablando sobre este asesinato del día de ayer donde una joven mujer pues fue encontrada sin vida ahí en su domicilio. Le voy a tener el detalle de lo que ya se le practicó la necropsia de ley. Toda esa información la tengo también sobre la carrera mil que ya dio arranque aquí en el estado de Coahuila. También le voy a tener los detalles sobre eso. Y sobre una mujer residente de Houston, Texas, pues que cree pues fue detenida con migrantes. También va a presentar esos encargos de tráfico de indocumentados. Toda esta información la tenemos a detalle aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Y también pues tenemos entrevista con la secretaria de seguridad del estado, la licenciada Sonia Villarreal, que nos habla también del tema de los migrantes. Y también tenemos toda esa información a detalle, toda la información para usted y pues información de la que pues dice el DIT Coahuila, que si usted está interesado a las personas adultas mayores, pues que cree buena noticia. El día, bueno, el mes de este, este mes de agosto, pues se va a estar coronando, van a estar participando los adultos mayores, mayores de 65 años en la coronación. Así que también tenemos ese detalle y pues el trabajo también que hace pues el municipio, las obras importantes de pavimentación en diferentes puntos de la ciudad de aquí de Piedras Negras. Todo, todo ese detalle se lo tengo aquí para que usted tenga la información en la palma de la mano a través de nosotros de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Antes de entrar de lleno con la información, también saludo con mucho gusto a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que esté aquí dándole toda la información. El ingeniero Juan Carlos Morales se encuentra en controles, Patricio Rodríguez en producción y también mi compañero Pedro Bailón. En estos momentos se está trabajando atrás de cámaras, así que toda esta información pues se la tenemos a usted y todos le damos la bienvenida. También le doy a conocer que la temperatura, la temperatura, fíjese que pues no cambia en nada. Estamos en 38 grados centígrados, el cielo despejado, pues aún soleado. La temperatura mínima como se espera ya en la madrugada se espera en los 26 grados centígrados y muy, muy similar los próximos días. No hay probabilidades de lluvia. Estamos ahí como que monitoreando el radar y pues no le podemos dar esta buena noticia de que se miren algunas lluvias. Más, pues para los próximos días no, no hay. Así que pues temperaturas mínimas se están registrando en los, máxima, perdón, en los 38, 39 grados como mínima, igual en los 25, 26 grados centígrados. Así que pues a cuidarse mucho de estas altas temperaturas que se están registrando aquí en la ciudad de Piedras Negras y bueno, y en todo el estado y en todo el país, pues se están presentando estas altas temperaturas. Así que a cuidarse mucho. Siendo las 7 de la tarde con 6 minutos es la hora correcta. Vamos a entrar de lleno con la información. Déjeme comentarle que el día de ayer oportunamente Cuarto Poder Noticias Coahuila le estaba dando esta lamentable noticia que reportaban al sistema de 911 que una mujer se encontraba sin vida en su domicilio. El primer reporte se daba a conocer que se escuchaban a, los vecinos reportaban que los, se escuchaban unos llantos de unos niños reportaron eso. Al ir las autoridades a atender el reporte, pues desgraciadamente se encontraron con este lamentable hecho. Estaba sin vida esta joven mujer de 29 años de edad, María de los Ángeles, y pues ya se le practicó la necropsia de ley y se confirmó que sí, que las causas de la muerte fueron como consecuencia de un shock hipovolomédico, perdón, pues eso quiere decir que se desangró, ¿verdad?, por más de 20 heridas producidas con arma blanca que presentaba en todo su cuerpo. El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, él indicó que se están, pues, recabando medios de prueba y se está, pues, se abrió la carpeta de investigación para esclarecer el feminicidio. Indicó que cuenta con material suficiente y otras declaraciones para ver quién pudo haber cometido este terrible homicidio. Fue alrededor de la una de la tarde del jueves que se reportó que tres niños, como lo comento, estaban encerrados pidiendo auxilio en un domicilio ubicado sobre la calle Verde de la colonia Loma Verde. Cuando las autoridades acudieron a averiguar qué ocurría, pues, intentaron ingresar al domicilio. Cuando ahí entraron, se encontraron con el cuerpo de esta mujer en un charco de sangre. Las primeras versiones indican que había fallecido a golpes, pero ya la autopsia confirmó que fue acuchillada. Más de 20 apuñaladas recibió esta joven mujer de 29 años que deja la orfandad a tres niños de las edades aproximadamente de 10, 3 y 1 años de edad. Lamentablemente ocurrió esto el día de ayer aquí en la ciudad de Piedras Negras. Bueno, tenemos información haciendo las 7 con 8 minutos. Y fíjense que de esto también habló la alcaldesa de Piedras Negras, la licenciada Norma Treviño Galindo. Ella comentó que lamenta estos hechos que sucedió el día de ayer y afirmó que las autoridades están listas para responder ante cualquier llamado de la ciudadanía. Sí, cómo no. Definitivamente es un dolor muy fuerte, una tristeza de todo corazón. Lo siento mucho. Siento también, los acompaño en sus sentimientos a toda la familia y a esos niños hermosos que estuvieron junto a su mamá. Definitivamente el trabajo del municipio en lo que a nosotros concierne lo vamos a seguir realizando. ¿Que tenemos que tener más prevención? Sí, en efecto, estoy de acuerdo con toda la ciudadanía. Tenemos que tener más prevención. Por eso, en estas fechas, que continúan el 23 aproximadamente de agosto, estaremos entregando más patrullas. Están ahorita los elementos que fueron a tomar, les había comentado, que fueron a tomar los cursos en Saltillo, en Arteaga. Pues van a seguir, ahorita están, antes de entrar a la academia, ya están ellos practicándolo, ya están ellos estudiando y ya están ellos también percibiendo un sueldo en el que les habíamos comentado que iba a ser de 11 mil pesos mensuales para que estén dedicados todo su tiempo a la academia y no se preocupen por estar buscando algún otro trabajo. Que estén bien preparados, que esas pruebas de control y confianza siguen, seguimos todavía mandando, tenemos espacios con el secretario de gobierno, con la secretaria de seguridad. Siempre estamos muy al pendiente. Vamos a entregar esta academia en la cual se van a preparar y vamos a tener más elementos. Eso es lo que necesitamos para prevenir. Aparte, pues sí, tenemos los comités en los cuales también son casos de emergencia los que se están llevando a cabo y que se realizan y que se concretan. Pero realmente la ciudadanía, yo estoy de acuerdo con ellos completamente, que tenemos que tener más vigilancia en las calles, que sí, seguimos teniendo mucha relación, mucha coordinación con otras instituciones de seguridad. Y bueno, pues con ellos seguir aliados y también pues que nos comuniquen cualquier detalle que vean ustedes que próximamente pudiera ser un caso de emergencia o que ustedes lo noten los vecinos, la familia, háganoslo saber. También tenemos un grupo en el cual es de puras mujeres, mujeres que han sido maltratadas o que han abusado de ellas de alguna forma. Estamos al pendiente la policía, una servidora en ese grupo. Tenemos la camioneta de guardián mujer, la cual va inmediatamente cuando lo solicitan. Así lo queremos seguir haciendo, necesitamos ser todo. Siete de la tarde con once minutos, ya estamos de regreso, siendo las siete con once minutos, pues tenemos información importante. Y fíjese que esta información, bueno, en otro orden de ideas, una mujer residente de Houston fue detenida en esta frontera por cargos de tráfico indocumentados. Bueno, la detectaron al norte de la ciudad. Se trata de Abímbola Marín Bolguín, de 21 años de edad, a quien los oficiales del sheriff la descubrieron con cuatro personas sin documentos a bordo de un automóvil. El jefe de patrullero, Roberto de León, dijo que la jovencita fue interceptada alrededor de las tres de la madrugada cerca del sector conocido como Opedelal. Bueno, ahí es una zona que está muy cerca de aquí del río Bravo. Ahí habría levantado a cuatro migrantes en un intento de llevárselos al interior de Texas. Ahora está bajo custodia de las autoridades de del río, donde va a ser procesada por cargo. Este cargo ya señalado, pues tráfico de indocumentados, siendo las siete con trece minutos. Y pues hablando de migrantes, también se estuvo platicando con la licenciada Sonia Villarreal Pérez. Ella es la secretaria de Seguridad del Estado. Y comentó que ya bajó el flujo de migrantes en esta frontera, pero que siguen, pues, ahí llegando, pero ya son menos. Así que, pues, vamos a escuchar a la licenciada Sonia Villarreal. Hemos tenido una disminución en el flujo de migrantes en lo que es en el Estado. Aquellas caravanas que veíamos de grupos de gente, por así decirlo, venir del Estado de Nuevo León al Estado de Coahuila, donde veíamos donde entraban por la zona centro y venía mucha gente a pie hasta el norte de Coahuila, han disminuido muchísimo. En las carreteras sí tenemos grupos todavía de personas, pero son grupos muy pequeños, muy distanciados entre ellos. Estamos hablando de cinco, de diez personas cuando máximo. Y, bueno, pues seguimos teniendo ese flujo, pero sí ha disminuido muchísimo. Tenemos conocimiento por parte del Instituto Nacional de Migración que sí hay todavía una contención fuerte en el sur del país. O sea, allá todavía tienen los estados de Tabasco, en el estado de Chiapas. Sin embargo, pues, nosotros ya no hemos tenido ese flujo y, bueno, pues, tampoco estamos exentos, ¿verdad? Ni nos han dicho que ya no vaya a llegar. Entonces, seguimos nosotros listos y los filtros siguen todavía trabajando en su normalidad, con la misma coordinación con el Instituto Nacional de Migración y con las demás corporaciones federales. El Instituto todavía sigue pidiéndonos apoyo para los mismos operativos, porque acuérdense que eran dos temas distintos, ¿verdad? Los que llegaban regularmente a través de vuelos a Monterrey o de manera independiente y el otro migrante, el que venía a pie, que venía escoltado de Nuevo León y que entraban a Coahuila, pues, grupos de gente y donde venían a pie en todo el estado. Entonces, esos dos grupos, el de a pie es el que hemos visto disminuido, sin embargo, si tú me preguntas, en los números que nos presenta a nosotros la patrulla fronteriza, los números diarios que son los que cruzan y los que están trabajando en Estados Unidos, el número sigue siendo muy parecido, ¿no? Estamos hablando de más de mil personas que están siendo reportadas por parte de ellos diariamente. Entonces, el número sigue igual, pero es el otro flujo que normalmente teníamos y que, bueno, que vimos ese incremento cuando vimos que las caravanas venían a pie. Nosotros no hemos tenido ningún reporte de algún incidente grave. Sí, lo que se dio fue que la misma ciudadanía quería ayudar, ¿verdad? A la gente que darle agua, que darle de comer. Muchos preguntaban sobre el transporte y hacían otro tipo de cuestiones, pero eso es todo. Pero algún delito o alguna cosa de esas, no. La verdad, no. Bueno, regresamos siendo las 7 con 16 minutos. Ya se puede comunicar con los otros al centro de mensajes 878-145-9734. La línea ya está disponible para que usted mande su mensaje, pues su saludo, algún comentario, si quiere opinar de algún tema. ¿Tiene algún servicio social? Bueno, con mucho gusto le estaremos dando lectura y seguimiento a lo que usted requiera. Nuestro director general, el señor Marcos Bailón, él contesta el centro de mensajes personalmente. Tenemos información y, bueno, esta información la manda el gobierno del estado. Se trata del tema de estos mineros que, pues, quedaron atrapados allá en Agujita, Coahuila. Y es que dice así que se sigue llegando equipo y tecnología de punta para rescate de estos mineros. Gracias a la solidaridad de empresas, al trabajo arduo de voluntarios mineros e ingenieros, a los gestiones y trabajo coordinado del gobierno federal, estatal y municipal, se ha logrado en las últimas horas avances en la extracción de agua de la mina siniestrada. En el lugar se encuentran 19 bombas de agua de amplia capacidad. También el reporte indica que se logra extraer el promedio de 60 litros por segundo. Además, se realizan trabajos de farreno, también que facilitará la instalación de más equipo y agilizar la extracción del agua. Se calcula que al momento se logran bombear más de 5 mil metros cúbicos por día. Sin embargo, se trabaja para aumentar este volumen aún más. Actualmente, el agua tiene una altura promedio de 36 metros de la plancha de la mina al espejo de agua y espera en el transcurso de este día se reduzca ahí, pues, este nivel baje. Durante la noche se logró instalar la red eléctrica con transformadores de 500 y 750, bueno, por parte de Comisión Federal de Electricidad, para facilitar el suministro de energía y, pues, estén funcionando bien los equipos de rescate. A las cinco horas de este día, se reunieron los representantes de los tres órdenes de gobierno y el personal operativo para dar a conocer estos avances y establecer estrategias conjuntas que permitan acelerar aún más los trabajos que se realizan. Continúa la coordinación entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil, de los tres órdenes de gobierno personal, también de la Secretaría de Trabajo de Coahuila, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, también la Secretaría de Gobierno, TIF Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila, también conjunto con el municipio de Sabinas y rescatistas voluntarios expertos de la región carbonífera. La prioridad es el rescate de los mineros coahuilenses atrapados dentro de las minas y los trabajos no cesarán hasta lograr este objetivo. Esta es la información que manda el gobierno del estado para que usted esté actualizado con todo este tema de estos mineros que quedaron atrapados. Siendo las siete con diecinueve minutos, tenemos información en otro orden de ideas y fíjense que ya arrancó la carrera Coahuila mil, que dejará una gran derrama económica aquí en la ciudad de Piedras Negras. De este tema habló la licenciada Norma Treviño Galindo, quien es la alcaldesa del municipio. Sí, definitivamente es una derrama económica. Ayer que salíamos de la bienvenida que le hicimos en el cuartel del río, veíamos las gasolineras que estaban llenas. Bueno, pues de ahí te das cuenta que si hay derrama económica está claramente un ejemplo. Y así como eso, pues en todos los lugares que ellos visitan antes de la salida. Gracias. Bueno, y de este tema también estuvimos platicando con la secretaria de turismo en Coahuila, Azucena Ramos Ramos. Ella también comentó que se tendrá una visita de más de 600 mil personas a Coahuila y dejarán esta importante derrama económica que estamos hablando de 700 millones de pesos en una temporada de vacaciones. Alrededor de 600 mil personas que estamos esperando que lleguen a la entidad. Quedan todavía unos días de vacaciones, aún no terminan, pero ahorita está proyectada una derrama económica alrededor de 700 millones de pesos. Estoy casi segura que vamos a superar esta expectativa al finalizar estas vacaciones de verano. Una ocupación hotelera muy importante, un 58% traemos promedio estatal. La región norte es una de las regiones con mayor ocupación hotelera, esto es importante decirlo. Y bueno, pues estaremos en los próximos días dando un reporte total de cómo se comportó las vacaciones de verano este año. Pero vamos muy bien, reactivando de manera positiva. El sector turístico ha sido un sector muy responsable. Estamos listos, estamos preparados para recibir turismo nacional, turismo internacional. Y que viajemos los coahuilenses también por Coahuila, que continuemos visitando nuestros siete pueblos mágicos, que han estado casi prácticamente al 100% los fines de semana en estas vacaciones. Y bueno, pues disfrutar de nuestro maravilloso estado y hagamos turismo aquí en Coahuila. Alrededor de 600 mil milistas, estamos esperando que lleguen a la entidad. Quedan todavía unos días de vacaciones, aún no terminan, pero ahorita está proyectado una derrame económica alrededor de 700 millones de pesos. Estoy casi segura que vamos a superar esta expectativa al finalizar estas vacaciones de verano. Una ocupación hotelera muy importante. Un 58% traemos promedio estatal. La región norte es una de las regiones con mayor ocupación hotelera. Esto es importante decirlo. Y bueno, pues estaremos en los próximos días dando un reporte total de cómo se comportó las vacaciones de verano este año. Pero vamos muy bien reactivando de manera positiva. El sector turístico pues ha sido un sector muy responsable. Estamos listos, estamos preparados para recibir turismo nacional, turismo internacional. Y que viajemos los coahuilenses también por Coahuila, que continuemos visitando nuestros siete pueblos mágicos, que han estado casi prácticamente al 100% los fines de semana en estas vacaciones. Y bueno, pues disfrutar de nuestro maravilloso estado y hagamos turismo aquí en Coahuila. Bueno, y regresamos siendo las 7 con 23 minutos. La temperatura en los 38 grados centígrados. El cielo está despejado. La temperatura mínima ya en la madrugada se espera en los 26 grados centígrados. Las temperaturas muy similares para los próximos días. Así que le invitamos a que siempre esté al pendiente de Cuarto Poder Noticias Coahuila para que usted esté informado de la actualización del pronóstico del tiempo. Tenemos información y fíjese que el día de hoy también el gerente de CIMAS, el licenciado Guillermo Ruiz Guerra, en conjunto con autoridades municipales, dieron el banderazo de arranque a una obra de construcción, de introducción, perdón, de drenaje sanitario. Esto, bueno, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de la comunidad.